Mapa Negro Music J1, Chimbala de este lado Mapa Negro Music En Gigi Estamos en el rodaje del video con Chimbala Chimbala, J1 Tírame la piedra, Mapa Negro Music en la casa, ni dos ni tres un record, en Gigi oh, tírame la piedra si usted siente a salvo Mapa Negro Music aquí vamos a Chimbala, Sarita de este lado tranquilo trabajen muchachos trabajen Mapa Negro Music Mapa Negro Music Mapa Negro Music lo que más trabajan, oíste el Chiri que es lo que es, Gang of Smoke de este lado Mapa Negro Music esa es la vuelta J1, ni dos ni tres 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 J1, ni dos ni tres